¿Qué, mijo? ¿Eres de...? Perdón. ¿Es que vas a llorar? ¿No llores? Es que he visto videos que los padres no lo quieren. No, mijo. Es un malo. No, mijo. Para nada. Tú eres para nosotros igual que Yamil, que Ricky. Que todo, mijo. Tú sabes que nosotros te queremos para todos. A mí no me importa. A mí no me importa si eres gay o no. No, al contrario. Claro que no, para nada. Para nada, mijo. Tú eres una persona normal. Normal. Y no te presiones mucho con eso, mijo. No, 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 no. Te caes en una depresión. Nosotros te vamos a apoyar, mijo. Nosotros te apoyamos a todo. Te apoyamos en todo. Nosotros te queremos bastante, mijo, sí. Nos duele mucho. Pero no nada más por eso. No, mijo. Y estamos orgullosísimos. Estamos bien orgullosos de ti. Sí, porque tú eres un niño bueno, estudioso. Ya ves, José de Yasmín, el concepto en el que te tiene. Estudioso y todo, mijo. Es que yo sé que todos, ya sé, cuando vamos a fiestas, yo sé que todos me miran diferente por mi estilo. Como... Tú eso no, no te importe. Eso, ¿sabes lo que dijo Lourdes? Es que a ella le gustaba tu estilo, como te vestías. Gracias. Sí, le dije gracias. Eso, tú no te... A la gente, mijo. Pero tú te vistes normal. Tú te vistes normal. Por eso. Tú no te vistes... Te compras playeras, te compras camisas, te compras pantalones, tenis. O sea... Alex, y a nosotros no nos vas a hacer tontos, mijo. La cosa es nomás. Nosotros y yo... Yo ya sospechaba. Sí, todos me dijeron eso. Siempre te he visto. Pero... Siempre te hemos visto normal. Siempre te hemos visto normal, mijo. No te tratamos diferente. Es más, ese tema ni se toca. Ni se toca.